¡Hola Aníbal! Llevas desde 1997 participando en pasarelas por todas partes del mundo. Y hoy inauguras la Pasarela Costura España 2015 con tu nueva colección, White Carpet. Cuéntanos, ¿en qué te has inspirado para crearla? Bueno, White Carpet es una colección que yo digo que es una declaración de intenciones, porque lo que quiero es diferenciar lo que es una alfombra blanca, que realmente es por donde pisan las novias el día de su boda, a una alfombra roja, que son eventos totalmente diferentes. Y entonces en este sentido he vuelto a los iconos de la cinematografía, a mujeres con una inspiración totalmente clásica en cuanto a cortes, en cuanto a formas. Vamos a ver siluetas de los años 50, de los años 30, unas más fluidas, cinturas entalladas, espaldas al descubierto. Yo creo que vamos a ver todas esas cosas maravillosas que nos han gustado de diferentes décadas. Entonces es un viaje, ¿no? Un viaje muy bonito por todo lo que a mí verdaderamente me gusta y todos aquellos iconos de la moda. Y sabemos que tus creaciones de zapatos empiezan a difundirse a nivel internacional. Y yo quería saber, ¿Aníbal Laguna se ha incorporado al grupo MTNG Experience? Sí, ¿cierto? Sí, es así. ¿Qué tal la experiencia? Hombre, la experiencia fantástica porque esto era un sueño que ellos están haciendo realidad día a día, ¿no? El poder llegar a tantos países, el poder llegar a muchísimas mujeres con lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y llegar a través de algo tan icónico como es el zapato, me parece maravilloso. Y bueno, el zapato es un poco la punta de ese carrete, de ese hilo donde vamos a tirar y a partir de ahí empezaremos con los bolsos, con todo el resto de complementos, incluso con el pre-aporter. Entonces me parece una experiencia maravillosa. Música 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 Estamos con Eva y Santa, actriz española de La que se avecina, entre otras muchas series. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado del desfile de Aníbal Laguna? Mira, me ha gustado mucho la evocación romántica, ¿no? Siempre tiene esta cosa tan vaporosa y que tiene esas ambientes que sugieren atmósferas diferentes. Para mí es como muy... esa creatividad me lleva siempre a atmósferas muy bonitas, muy poéticas, acompaña la música, el ritmo de las modelos. Me gusta mucho porque me traslada, es la moda que me traslada a otros espacios. ¿Y te identificas con el modelo de novia que ha creado Aníbal Laguna? Bueno, yo es que no sé si me identifico con algún modelo de novia, pero seguramente si volviese a casarme alguna vez podría optar por alguno de estos vestidos, porque no son nada clásicos, cada uno tiene un mundo y una sugerencia diferente y eso me gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias Eva. Gracias. 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 Gracias.